de la noche. Escríbenos al WhatsApp. Cero nueve, noventa y cinco, setenta y siete, cincuenta y cuatro, cuarenta y dos. Interactúa con nosotros. Prepárate a recibir tu ticket al país de los sueños. FB Radio ciento cinco punto siete presenta Knockout, Knockout. Al final de la noche se abre una ventana infinita que te hará penetrar en el espacio, venciendo la barrera del silencio. Knockout. Nuestra energía cósmica se interpone a las tinieblas iluminando la noche de los búhos. Knockout. Knockout. Con la conducción de Juan Carlos Viteri. Escucha los mejores clásicos de la historia. Cada noche es un viaje diferente. Knockout, knockout, knockout. Amor ya se enciende. Put on your red shoes and dance the los clásicos controlan. La música del recuerdo está más vigente que nunca. Knockout. 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 Para que los clásicos invadan tu ambiente. Nuestro playlist ya empieza a sonar. Los clásicos son para ser escuchados todo el día. Knockout. 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 Nuestros sonidos son inconfundibles. Knockout. 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 Mírame a los ojos. Dime si no ves a quien te hace abrir los dedos de los pies. Indigata tus pupilas, tu alucinación Tu pulso acelerado y tu respiración Yo sé bien que no me quieres Ni tu padre, ni tu madre Que soy un vago, que me acuesto tarde Que tomo tragos irresponsables Hoy es hora de irnos de aquí Busquemos un lugar en algún rincón del mundo Donde estemos siempre juntos, siempre Señoras, señores, amigos, amigas Tengo ustedes muy buenas noches y bienvenidos A este día lunes, inicio de semana Seis de mayo del dos mil veinticuatro Agradeciendo primeramente a todo, a toda la familia De FB Radio que se dio cita el pasado día Viernes en el Agasajo Por los tres años de vida institucional de esta Doble radio, FB Radio ciento cinco punto siete Agradecer a toda la familia de Fernando Beir Nuestro CEO, el comandante de esta nave Pasamos realmente espectacular Muchísimas gracias, como les decía Intervención de parece broma lo que nunca debe Debe faltar en el Agasajo Y sobre todo acá en FB Radio Música, compañía, amigos Bebidas espumantes y sobre todo comida Qué lindo, finalmente la pasamos muy bonito Muchísimas gracias a la invitación Y lo chévere de esto es Escuchar las palabras de Fernando De cómo nació esta radio Cuál fue el proceso El nacimiento de la FB Radio A veces pasamos por alto ciertas cositas Pero ya nos pone claro cómo son Y realmente excelente Excelente cómo se obtuvo esta frecuencia y todo eso Una charla muy emotiva La que tuvo Fernando Beir El pasado día viernes Se cumplió tres años Se cumplió tres años Y obviamente FB Radio Va para cuarenta años más Bajo, largo Cuarenta años Y lo bonito es que también Pudimos compartir Con varios compañeros de la estación Con risas, chistes Ahí estuvimos conversando con Cañitas No pudimos conversar mucho con el doctor Willy Por eso es que se nos maluquió Pero bueno, ahí está Habrá una oportunidad Eso sí, muchísimas gracias a todos los compañeros Que asistieron a darle su A soplar la velita de los tres años de FB Radio Ciento cinco punto cien Señoras y señores Queridos amigos Inicio de semana Con buena música Claro que sí Esperando sus contactos Quienes puedan Quienes estén manejando Vayan con cuidado Ya mismo en unos quince minutos Se acaba el pico y placa Mientras tanto estamos La compañía de la noche Hasta las veintiuno horas Treinta minutos Cero nueve nueve Cinco siete siete Cinco cuatro cuatro dos Estamos Acá Hasta las nueve y treinta de la noche Se dieron varios acontecimientos durante toda esta semana Este fin de semana No, no me gusta mucho el box Pero yo ahí decía ¿Pero a cuándo? El señor Canelo le da a Bermúdez es Benavides El sí Porque claro Se coge al más pato Canelo se coge a los más patos Hay uno Hay un Boxeador Que le está pidiendo Pero como Desde hace dos años Que le dé chance Y no le da chance Es bueno Se ha visto unos Knockouts Impresionantes Benavides Benavides No me acuerdo como se llama Es Ese mismo Entonces ¿Hasta cuándo? No me gusta mucho el box Me gustaba cuando estaba Mai Tai Eso nomás Hasta ahí llegué Claro, hasta ahí llegué Claro, hasta ahí nomás llegamos Fórmula 1 Ganó por primera vez en la historia Bien está Ahí estaba ¿Qué más? Ya como todos les gusta la fórmula El fútbol No se diga más Esta semana es importantísima para el fútbol Se vienen las semifinales mañana Real Madrid Bayern Múnich O Bayern Múnich O Bayern Múnich Como quieran Y el día miércoles Hay una tarde Tarde y noche Espectacular Espectacular Próximo día miércoles Próximo día miércoles Paris Saint Germain Versus el Borussia Dortmund Se acaba ese partido inmediatamente Talleres de Córdoba Barcelona Inmediatamente El partido en la liga El día miércoles Lleno de fútbol El día jueves Juega Piero Incafiel A semifinal de vuelta Coge el ¿Cómo es? Roma Ese sería este Bayer Leverkusen De local Junto a la Roma Yo creo que Le va a meter de a tres De a tres Día viernes Día viernes Nuevamente La Liga Pro Buen partido Buenos partidos se vienen Para esta fecha de la Liga Pro Bueno A ver ¿Qué me dicen por acá? Tengo un mensajecito A ver Dice No sé a quién se refiere el señor Diego Rea Pero bueno No será esta verdad Bueno Señoras y señores Queridos amigos Bienvenidos Bienvenidas Buenas noches Sean todos ustedes Con buena música Empezamos Arrancamos esta programación De Knockout Bienvenidos Buenas noches Y arrancamos El Knockout Hey Jude Don't make it bad Take a sad song And make it better Remember To let her into your heart Then you can start Then you can start To let her into your heart Make it better Make it better And any time you feel the pain Hey Jude Refrain Don't carry the world Up on your shoulder For well you know For well you know that it's a fool Who plays it cool By making this world By making this world A little colder Na 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 La na 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 I10 Hey Jude Don't let me down Do you know How much Gracias por ver el video. 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 Vamos con más música, tenemos buen repertorio para el día de hoy. Esta es la versión original. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Vamos con más música. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, mensajes 099-577-5442. Vamos, juntas los The Running Stones y este es Symphony for the Table. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you, hope you guessed my name. Pleased to meet you. In a generous rank, when the blitzkrieg raged and the fight is stank. Pleased to meet you, hope you guessed my name. Oh yeah. I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah. I watched the glee while your kings and queens bought for tender cakes for the gods they made. I shouted out, who killed the Kennedys? When after all, it was you and me. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I lead tracks for troubadours who get killed before they reach for me. Pleased to meet you, hope you guessed my name. Pleased to meet you, hope you guessed my name. Oh yeah. Oh yeah. But what's puzzling you is the nature of my game. Oh yeah. Oh yeah. Get down there. Give it to me. Gracias por ver el video. 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 Información, curiosidades y toda la info del momento. Y ahora vamos con una. Gracias por ver el video. un millón de fanáticos, en un recital en las playas brasileñas gratis, recordando las presentaciones del dos mil seis de los Rolling Stones, y The Rocks Tour en mil novecientos noventa y cuatro. El show artístico desarrollado durante tres horas, rememoró los más grandes éxitos de Madonna, cantando también como la con la presencia de varios invitados especiales, en un sentido homenaje al rey del pop, Michael Jackson. Nothing really matters. Fue una de las canciones que comenzó todo, y que lució la cantante en kimono negro, y una corona. Fueron varias veces donde se cambió de atuendo, sin embargo, el que más emocionó, el de todos, fue cuando cantó su clásico, Vogue, luciendo un vestido de Jacques Bourgetier, en los colores de la bandera de Brasil. La cantante brasileña, Anita, fue la primera invitada a subir al escenario, minutos después, fue Pablo Vítar, quien dijo presente en la fiesta para acompañarlos a los estadounidenses en la interpretación de music, basada con totalidades del género samba brasileña. Uno de los momentos más emotivos del espectáculo fue la interpretación de La Isla Bonita, acompañado con un grupo de niños percusionistas de una escuela de samba. Mismo sentimiento que generó el homenaje a Michael Jackson con la canción Billy Jim, mientras en las pantallas principales se podía ver la sombra del cantante mientras bailaba. Es espectacular. Rolling Stones parece que metió alrededor de casi tres millones de personas cuando se presentó Rolling Stones y de ahí bajaron hacia la Argentina, si no mal me equivoco. Rod Stewart, novecientas mil personas, ahí estuvo también uno de los grandes DJs en el noventa y seis, puede haber sido noventa y seis, noventa y siete, estuvo también presentándose totalmente gratis el DJ Fat Boys Lim en la playa de Copacabana. Claro, hay un video espectacular de Fat Boys Lim en ese marco de público en Copacabana. Más de dos millones de personas asistieron a recital totalmente gratis de Madonna. No te desconectes de la acción. Regresa Juan Carlos Vigeli con más acción. Más acción. La música y los impactos de siempre son los protagonistas de la noche en lo caos. Por este de radio 105.7. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 7, 3, 4 Gracias amigos A través de FB Radio 105.7 Por todos esos mensajes Música sugerida Y encantados de complacer 099-577-5442 Nos vamos con The Logical Song Supertramp When I was young It seemed that life was so wonderful A miracle Oh it was beautiful Magical And all the birds in the trees Were ladies singing so happily Oh joyfully Oh playfully Watching me But then they sent me away Teach me how to be sensible Logical Oh responsible Practical And then they showed me a world Where I could be so dependable Oh clinical Oh intellectual Cynical There are times When all the world is steel The questions run too deep For such a sinful mind Won't you please Please tell me What's this love I know it sounds absurd But please tell me Who I am I said Now what would you say I'll be calling you a radical A liberal Oh fanatical Criminal Oh won't you sign up your name We'd like to be your acceptable Respectable Oh resentable A vegetable Oh J-J-J-J But at night When all the world was steel The questions run so deep Cause I'm such a simple mind Won't you please Please tell me What's in love I know it sounds absurd But please tell me Who I am 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 Hey ¡Gracias por ver! 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 2041 2041 2341 2241 2343 2445 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos con un poco de información a esta hora Ocho cincuenta y cinco Ciento cinco punto siete José Luis Chilaver Se burló de la muerte de César Luis Menotti Mediante un posteo en la cuenta de X El fallecimiento de César Luis Menotti Vistió de luto el ambiente del fútbol en general Y al argentino en particular Por lo que no sorprendió la cantidad de mensajes de pésame que llegaron Dirigidos a su familia y al país desde distintas partes del mundo En forma de posteos Entre las publicaciones dedicadas al histórico entrenador argentino Hubo una que no pasó inadvertida Aunque no fue de todo amable Tan lejos de la hipocresía como del respeto José Luis Chilaver Volvió a mofarse Fiel a su estilo Cuando le recordaron el enfrentamiento Mediático que tuvieron en mil novecientos noventa y ocho Previo a un partido entre Vélez Vélez Hartfield e Independiente César Luis Menotti Que por entonces dirigía al equipo rojo de Avellaneda Dijo que el arquero paraguayo Entre comillas Habría que pasearlo por los colegios y las universidades Para que los chicos sepan cómo era el hombre hace cuatro mil millones de años Porque viene primero Chilaver Después del mono y después del ser humano Días después José Luis Chilaver Le recomendó Que vaya a dar filosofía a la facultad Y sostuvo que En el fútbol Lo que hay que hacer es trabajar Y no vivir del verso Y Menotti replicó Tiene razón A mis jugadores Les digo que hay que trabajar No vaya a ser que venga Gordos como Chilaver Este domingo Cuando un usuario de Twitter Recordó a Menotti a través de aquel enfrentamiento El arquero El ex arquero Guaralí Respondió con dureza Los monos Seguimos vivos Y no tenemos hijos drogadictos Además les recordó la forma So es el éxito de aquel equipo de Vélez Hartfield En la última década Del siglo pasado La verdad Bastante desatinado José Luis Chilaver Pero bueno Ahí está Para mí Nunca me gustó Chilaver La verdad Feo Feo tipo Veinte cincuenta y ocho Vamos con más música En la parte final Veinticinco minutos más nos queda Son ahora Las nueve en punto No te desconectes de la La música y los impactos de siempre Son los protagonistas de la noche No caos Por FB Radio ciento cinco punto siete No caos Comprometidos con la música que hizo La música y los impactos de siempre La música y los impactos de siempre Gracias por ver el video. Players only love you when they're playing Say when they will come and they will go When the rain washes you clean you'll know You'll know Now here I go again I see the crystal vision I keep my visions to myself But it's only me who wants to wrap around your dreams And have you any dreams you'd like to sell Dreams of loneliness Like a heartbeat drives you back And you're still there's a remembering What you had And what you love What you love What you love A girl that happens when it's raining Players only love you when they're playing Women They will come and they will go When the rain washes you clean you'll know Oh thunder only happens when it's raining Players only love you when they're playing Desde su disco legendario los Fleetwood Mac Rumors Escuchando en FB Radio 105.7 El legendario rumors de Fleetwood Mac Ha sido nombrado como el vinilo más vendido En los años setentas, ochentas y noventas Donde sacamos este Dreams El disco más vendido Vaya viéndote Entrando en la parte final 9.11 de la noche Mary Jane Slats Downs Tom Petty She grew up in the Indiana town And a good looking mama She never was around But she grew up tall And she grew up right With them Indiana boys On an Indiana 9 Well she moved down here At the age of 18 She blew the boys away It was more than they'd seen I was introduced And we both started grooving She said I'd take you baby But I got to keep moving On And moving on Last dance with Mary Jane One more time To kill the pain I feel summer creeping in And I'm tired of this town again Well I don't know But I've been told You never slow down You never grow old I'm tired of screwing up I'm tired of going down I'm tired of myself I'm tired of this town Oh my my Oh hell yes Honey put on that party dress Buy me a drink Sing me a song Take me as I come Cause I can't stay long Last dance with Mary Jane One more time To kill the pain I feel summer creeping in I'm tired of this town I'm tired of this town again There's pigeons down on Market Square She's standing in her underwear Looking down from a hotel room And that bar will be coming soon Oh my my Oh hell yes You got to put on that party dress It was too cold to cry When I woke up alone I hit my last number I walked to the road Last dance with Mary Jane One more time to kill the pain I feel summer creeping in And I'm tired of this town again Go you why you're there Maybe you're hungry It's so cold to cry Come on Look at me I felt the pain I feel焦 czego ready I'm tired of this town Fuck the game Exactamente 9.15 9.25 No iba a decir No, 9.15 nomás Escuchando al señor Tom Perry A través de FB Radio Con la penúltima De esta noche Queen Oh Down beside that red firelight Oh You gonna let it all hang out Fat bottom girls You make the rockin' world go round I was just a skinny lad Never knew no good from bad But I knew life before I left my dust free Left alone with big fat fatties You were such a naughty nanny You big woman You made a bad boy out of me Hey, hey Crossed my wire Crossed my wire Crossed the land I seen every blue I'd lose the other way Hey But that beauty and that style We're kind of smooth after a while Take me to that naughty ladies every time Come on Oh Oh Won't you take me home tonight Oh Down beside your red firelight Oh When you give it all You got fat bottom girls You make the rockin' world go round Fat bottom girls You make the rockin' world go round Hey, listen here Now Your knowledges and hopes And your stiffness in the road Ain't no beauty queen There's no clarity I tell ya All the lies Still get my pleasure Still got my greatest treasure Big, big woman You done better be fair to me Now get this Oh I know You don't take me home tonight Please Oh Down beside that red firelight Oh You gotta let it all hang out Fat bottom girls You make the rockin' world go round Fat bottom girls You make the rockin' world go round Get on your backs, ride You make the rockin' world go round Hey That's that firebird Fat bottom girls Yeah Yeah Oh You're right Come on Fat bottom girls Yes, yes Cool You're right You're right You're right ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!